Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Hoy estamos tristes a partido Héctor Manuel Ortiz, nuestro colega, nuestro compañero. Hablar de él es recordar risas, ocurrencias, chistes, él siempre nos hizo reír. Además también teníamos que capotear ese toro, las mujeres, era un hombre demasiado coqueto. Finalmente aprendimos a querernos como amigos, como hermanos y hoy nos estamos despidiendo junto a todos los colegas. Alguna vez me decía, negra tiene notas, negra apóyeme, o yo lo llamaba a él a decirle, gordo necesito notas, estoy full de trabajo, no tengo, ayúdeme. Siempre tuve un amigo, siempre conté con él. Héctor Manuel Ortiz, muchas anécdotas vividas, aunque faltaron demasiadas, casi no le gustaba asistir a los eventos, pero una de ellas fue un viaje a San Vicente del Caguán y él, contar algo personal, le temía las cirugías. En el periodismo fue muy bueno, se destacó en varias emisoras que trabajó aquí en la ciudad, ganó varios premios de periodismo Diosa de Chairá y parece que el hombre fue el ejemplo de la familia y es de recordar para sus hijos y su esposa. Héctor Manuel era siempre esa persona que buscaba siempre recochar, incluso por los grupos de WhatsApp, siempre era obligando a ver cómo le sacaba a uno algún comentario, ¿no? Bueno, a Héctor lo recuerdo desde la época de colegio, Juan Bautista Migani, yo iba un año adelante de ellos, luego ya lo volví a ver cuando regresé de la universidad, él ya hacía parte de RCN Radio, siempre lo vi como un periodista muy dinámico, muy camellador, una persona que siempre estaba interesada en la noticia, también trabajé con él en TV5, cuando yo hacía el noticiero y él nos apoyaba con los deportes, luego ya en la parte institucional, ahora que estoy en el Sena, siempre me apoyó con las noticias de la entidad, desde RCN Radio, ahora en Armonía del Caquetá y por supuesto acá en Lente Regional. Héctor Manuel Ortiz dedicó más de 25 años de su vida al periodismo, lo hizo en RCN Radio, también laboró con TV5, actualmente estaba en Armonía del Caquetá y estaba trabajando en Lente Regional, fue fundamental para consolidar esta iniciativa periodística, esta casa periodística, este medio de comunicación Lente Regional, no habría sido posible sin el apoyo de Héctor Manuel. Juan Pablo, su gran amigo, Leonardo, su camarógrafo, también expresaron sus palabras. Pues Héctor fue un amigo de los últimos, que diga, 15 años y en el ejercicio de compartir la reportería, fueron por ahí unos 8 años corridos, trabajamos en TV5, era como mi aliado allá y hasta que un día dijo no más, y yo le busqué todas las posibilidades para que se quedara y dijo que no. Y después ya comenzamos a montar el proyecto de Lente Regional a lo que él dijo sí de una vez, digamos que era el que trabajaba así no hubiera plata, así tuviéramos contratos, así tuviéramos publicidad o así no tuviéramos ni un peso. Siempre estaba muy dispuesto a ser el encargado de la cosecha de notas, porque él decía eso, era como el soporte en cuanto a la reportería de nosotros, porque si no estábamos y yo viajaba siempre estaba como un pendiente. Además compartimos muchos viajes, muchos descubrimientos de noticias difíciles de trasnochas, de madrugadas. Y además lo característico de él era su humor, su buen humor, para todo tenía un dicho, para todo tenía el momento de sacarlo a uno del estrés. Y pues digamos que en los últimos días desafortunadamente no compartía lo que estaba pasando interiormente seguramente con su salud. Y pues nos sorprendió de un día para otro y ahora quedamos pues... Estamos como asimilando a ver qué pasa después, porque al menos acompañar a la familia y esperar qué pasa aquí en adelante con el proyecto y con lo que estamos haciendo. Y por ahora pues recordar lo bueno de él, además valorar que hasta el último día trabajó. Los últimos informes de él eran con la voz muy apagada, pero sacaba fuerzas para informar y para contar a la gente lo que estaba pasando. Y también como para que nadie viera lo que estaba seguramente viviendo por dentro. Y bueno pues únicamente queda decirle gracias a Dios porque nos permitió compartir con nuestro amigo y nuestro colega. Fue una gran persona, un excelente profesional, trabajamos casi todos los días con él. Nos hacíamos en el famoso reten que le decía que era la gobernación. Obviamente nos va a hacer mucha falta. Hoy pasé por ahí precisamente y volteé a ver y me llené de nostalgia porque sé que nunca lo vamos a volver a ver ahí parado. Un gran dolor, una gran pérdida para la familia, para los amigos, para el periodismo del Caquetá. La verdad fue una noticia que nos devastó a todos. ¿Y iban peleando? Sí, como gajes del oficio, como siempre. Porque él llegaba tarde, él me citaba, nos vemos a tal hora en tal parte y llegaba una hora después. Luego me regañaban que por qué no habíamos hecho y nos usó una nota. Pero pues así era él, así era Héctor Manuel. Me quedan palabras como el retene, la giaco, palabras que él manejaba en su jerga, cali cali. Muchas cosas, pero nos quedan también los gratos momentos que hasta el último momento trabajamos. Con él hicimos el día anterior los últimos dos informes que él hizo como periodista. Y pues para mí fue muy grato haber estado con él, aprender de él y haber conocido a una gran persona como fue Héctor Manuel. La cámara de Leonardo Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional Noticias y Opinión. Somos amigos con Héctor Manuel Ortiz desde hace 13 años. Cuando, sin pensarlo, estando yo en embarazo, con aproximadamente 8 meses, empezó a enviarme audios, fotos y hacer la reportería que yo debía hacer, la hacía por mí. Porque sabía que mi estado de salud era difícil, tenía preeclampsia. Él trabajó por mí más de un mes, mientras yo hacía la página del diario La Nación y él trabajaba para RCN Radio. Ese detalle de Héctor Manuel hizo que se ganara mi corazón, hizo que entrara mi familia y pues que hoy me duela tanto su partida. Amigos, muchos, pero principalmente Don Manuelito y Wilmer Rúa fueron los que más compartieron con él. Fígurate, ¿qué tanto puedo recordar yo si trabajamos juntos alrededor de 25 años? Si yo lo vi formarse, si llegó a la emisora cuando era un bebé, cuando era un niño. Nosotros le formamos desde cargar los cables en adelante. Y son recuerdos que a uno no se le van, que pues en este momento lo ponen a uno un poco, se bloquea a uno mejor dicho. Pero ahí vamos, hay que superar con la misma fuerza que de pronto él nos enseñó, de la misma manera alegre con que vivió. Y pues de eso nos queda Wendy. Decir que lo conocí de niño, flaco, igual de negrito. Con sentido, lo queríamos por todos. En los 90 cuando estábamos en RCN, me enseñé a poner discos. Temblaba y eso creo que nos da mucha sensación porque le daba mucho miedo a dar la hora y le pusimos gelatina. Cuando le dije gelatina por primera vez se regó muy rápido. Nos acompañó a todos lados, las transmisiones, a recoger cables. Un día en el estadio se puso a recoger un cable y lo enrollaó en su brazo y después no pudo sacar el brazo de los cables. Aprendió muy rápido, generó mucha expectativa. Cuando salí de RCN, él se quedó ahí y eso es fruto de un buen ejercicio laboral de 25 años. En ese tiempo fui mi ahijado de matrimonio. Cuando Angelita le dijo que sí, nació su primer hijo Manuel Esteban y fui su padrino. Entonces ahí hay el vínculo más que familiar entre ahijado y compadre. Y muy seguramente en el cielo tiene que estar siendo un trigo espectacular con Carlos Exudes Meyer y con Eduardo Arolarte. Que fueron sus parces, sus panas. Y por supuesto nos queda todo el registro del ente regional en las veces que tenía la posibilidad de informar. Y también queda el registro de su voz en armonía del Caquetá, su última casa radial. Algo que recuerdo de Héctor Manuel es que cuando le decíamos una noticia cualquiera que fuera, siempre decía, ah, yo la saqué ayer o la saqué antier. Le decíamos la vaca sagrada porque nos chiviaba a todos. Pregúntele a Álvaro Feralta que recuerda por qué le puso este apodo. También Herman sabe cómo era Héctor Manuel en las ruedas de prensa. La vaca sagrada, yo bauticiada así a un grupo de alguna vez que me hicieron dar rabia. Recuerdo una vez que Héctor me provocó por el grupo de periodistas, el grupo de WhatsApp. Y ese día yo me salí de casillas y le dije palabras de grueso calibre a más de uno ahí en el grupo. Entonces él me decía y alguien me dijo, no le pongas cuidado a Héctor que él está mamando gallo. Aquí estamos reunidos y está riéndose porque le sacó la piedra a usted. Esa vez fue una anécdota interesante y la recuerdo mucho. Y ya en la gobernación también ese man no hacía caso para nada. Le decía Héctor, espere, hagámonos acá que mientras sale el señor gobernador. A él no le importaba y él era adelante y él siempre con su recocha aquí, con su recocha allá. Pero ese era el pan de día de todos, ¿no? Bueno, pues se nos fue el negrito. Nos hará mucha falta, muchísima falta. Aquí seguiremos informando porque la vida sigue. Seguiremos acompañando a Ángela, a sus tres hijos. Y como colegas siempre seguiremos peleando, pero unidos como estamos hoy aquí alrededor del doctor Manuel porque lo quisimos mucho. Con la cámara de Leonardo Díez, camarógrafo de Héctor Manuel Ortiz. Wendy Barros para La Interregional, Noticias y Opinión. Gracias por ver el video. Forjar, dobladora y cortadora, una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el Caquetá con la garantía de un excelente servicio, precisión y cumplimiento. Nuestro personal es altamente capacitado. Contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo. Conozca más de nuestros servicios. Contáctenos o visítenos para tener el gusto de atenderle. Forjar, dobladora y cortadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!